Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta actividad. Para quien no me conoce, yo soy Fini, estoy afiliada al sindicato ACGT y llevo aquí aportando mi granito de arena desde el ámbito de la mujer, del tema de mujer y de enseñanza principalmente. Desde CGT hemos organizado esta charla porque tenemos inquietud, interés por el tema y continuamente son comunicados, son escritos, son intervenciones orales ya dentro del sindicato como en el ámbito laboral o a nivel particular, personal. Todas y todos tenemos. Se nos plantean siempre dudas a la hora de utilizar el lenguaje de manera más inclusiva y evidentemente cada persona en su ámbito laboral y personal, como ya he dicho, lo utiliza no solo en el ámbito sindical, que lo estamos utilizando continuamente. Por eso surge la necesidad de formarnos, de profundizar en el lenguaje integrador, no se exista. Y ya es tiempo en el que llevamos, no es ahora mismo en el que llevamos pensando en este problema, en este asunto. Desde la Secretaría de Mujer de CGT en Madrid se elaboró esta guía hace unos años, que ya algunos habéis cogido y también está colgada en la web de CGT Murcia. Con esta guía, y no solo con esta guía, sino con lo que hayamos leído de artículos, de libros, nos hayamos ido formando, también queríamos contar con la presencia de alguien, de alguna persona que nos ayudara a reflexionar algo más y a tomar más conciencia sobre el tema. Y pensamos en Victoria, Victoria Aragón, que le damos las gracias por haber atendido a nuestra petición. Victoria es profesora de la Universidad de Murcia, en la Facultad de Ciencias del Trabajo, tiene una asignatura de Género y Trabajo, ha participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales con diversos temas y su relación de género. Y así como docente y participante en esos proyectos, queremos que nos dé esta tarde una visión del por qué el lenguaje se usa de manera sexista, algunas pautas para emplearlo de una manera más inclusiva. Sabemos que el lenguaje es tan importante que es a partir del lenguaje cuando formamos el pensamiento y que lo que no se nombra, pues no existe. Con lo que ya nos aporte esta tarde, con lo que luego en el coloquio, en las intervenciones de todas y todos podamos tener al final, pues espero que lleguemos a tener esto un poco, tengamos alguna luz más sobre este tema y que seguro que son más dudas y más situaciones, inquietudes que se nos queden y que, bueno, pues seguiremos moviéndonos e investigando sobre este tema. Y sin más, pues le doy la palabra a Victoria, que va a aportar. Muchísimas gracias, gracias a la CGT por organizar este tipo de actos, gracias a quienes están presentes por el interés que se muestra en este tipo de asuntos. Vamos a hablar del lenguaje. Efectivamente el lenguaje es fundamental, a través del lenguaje expresamos nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras formas de ver el mundo. Y a la misma vez interpretamos la realidad, construimos la realidad y construimos identidades de género. No solo de género, construimos identidades de género, de etnia, de clase, muy diversas. Por tanto, el lenguaje condiciona y determina nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver la realidad, de entender el mundo. Esto se produce a través de un proceso de aprendizaje, a través del proceso de socialización, donde participan distintos, bueno, los cuatro, digamos, agentes sociales básicos de la socialización, que son la familia, el grupo de pares o grupo de iguales, que son estas amistades que se tienen, con quienes hay una interacción amplia y que tienen más o menos la misma edad, la educación y los medios de comunicación. Bueno, hay quien incluye también a la religión y el trabajo, pero yo no participo de esta idea porque religión no tiene todo el mundo y trabajo, pues, incluso cada vez menos, ¿no? Bueno, este proceso empieza desde que somos bebés, desde muy chiquitas y muy chiquitos. Y de hecho, no solamente, incluso antes de saber qué es lo que nos está comunicando a través del lenguaje, cuál es el mensaje, ya hay distintas formas de dirigirnos a los niños y a las niñas. Hay un estudio que está muy bien porque, de hecho, sigue en vigor, se dice en los 70, pero da muchas explicaciones a cosas actuales. En este estudio, pues, se toman dos grupos de madres y a un grupo de madres se les deja con un bebé que se llama Adam, un niño, y a otro grupo de madres se les deja con un bebé que se llama Beth, que es una niña, ¿no?, para ver cómo interactúan con una y con otro, ¿no? Por supuesto, los resultados obvios, pues, a la niña se le daban las muñequitas y se le decía que tenía un llanto muy dulce, que era muy bonita y tal, lo típico. ¿Qué ocurría con el niño? Pues, se le daban juguetitos masculinos, se le decía que tenía una voz que iba a tener una gran personalidad, y mírale qué voz zarrón tiene por su llanto y tal. Lo interesante de este estudio es que Betty y Adam eran el mismo bebé, eran la misma criatura, entonces, obviamente, cómo nos vamos a dirigir dependiendo del sexo ya cambia, y si ya seguimos adelante, además los contenidos veremos que también son distintos. Bueno, en este proceso de socialización donde participan estos agentes sociales, la idea es que tenemos que empezar a hacer entender que la sociedad cambia, la sociedad cambia y, por tanto, también deben de cambiar cosas como el lenguaje. De hecho, esto no es nada nuevo. A ver, ¿cuántos cambios se han producido? Pues, por anglicismos, por palabras del diccionario, o sea, perdón, de informática o argot. Incluso ya se han dado cambios desde el punto de vista de género. Se han feminizado las profesiones. Ya hay juezas, hay abogadas, hay médicas, hay ingenieras, y aparecen perfectamente las guías, sin embargo, y en el diccionario. Sin embargo, parece que hemos tocado un techo y que ir más para allá cuesta, o sea, estamos dando pasos, pero llega un momento que parece que hay ciertas molestias porque queramos ser visibles, porque queramos tener un lenguaje inclusivo. Hay algún miembro, concretamente, de la Real Academia de la Lengua que nos tacha de feminazis, así de simple, a quienes trabajan por mayor igualdad. Es como que ya ha llegado, están las feministas de verdad que luchan por cosas interesantes y estas feminazis que no sabemos, bueno, feminazis, incultas indocumentadas, talibanas fundamentalistas, por las guías. O sea, esto viene como una crítica que hace este señor por las guías que salen de distintos ministerios, de las comunidades, de las universidades, guías de buenas prácticas, buenos usos en el lenguaje, ¿no? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, por una parte también es muy divertido, que la gente se enfade, está bien, está bien, porque parece que es que ya estamos dando pasos, y esto no tiene marcha atrás, con lo cual tampoco hay que entrar en conflicto con estas mentalidades. Por cierto, el término feminazi, que procede de los años 90, se daba un señor republicano en Estados Unidos, claro, que aplicó ese término a aquellas mujeres que defendían su derecho al aborto, porque lo equiparaba con el holocausto nazi. Bueno, ahora se ha extendido prácticamente a toda aquella feminista que va más allá de lo que es el feminismo light, ¿no? Pues, sí, contra la violencia, contra tal, pero que todo el mundo más o menos hay un acuerdo general. ¿Qué podemos hacer para empezar a trabajar para que estos agentes sociales vayan incluyendo una mayor igualdad en el trato? La familia del grupo de iguales va a ser complicado, porque son ámbitos privados, pero la educación y los medios de comunicación, eso, y desde ahí podemos trabajar en el otro ámbito. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que la solución, como en tantas otras cosas, en esto también es formar e informar a la ciudadanía. Informar es decirles por qué el lenguaje sexista, por qué el lenguaje no es integrador, y formar es, pues, bueno, darles unas guías, unas pautas, para que podamos utilizar un lenguaje que no nos invisibilice, que no utilice términos estereotipados, etcétera, etcétera. Bueno, esto no es fácil, hemos aprendido ya a hablar de una manera, yo hablo en femenino, estoy acostumbrada, él habla en masculino, o sea, ya hemos creado yo misma, en esta misma charla seguramente, pues, digo más de una vez, hablo en masculino, ¿no? Pero eso no quiere decir, tampoco nos tenemos que fustigar, que no podamos ir trabajándolo, y que las generaciones más jóvenes empiecen a integrarlo dentro de su lenguaje habitual. Yo había puesto, o sea, yo he hecho una división, pues empezamos por esto del informar, vamos a decirle a la ciudadanía por qué nuestro lenguaje es excluyente. Yo he hecho, bueno, puedes hacer una clasificación como te dé la gana, pero yo he construido más o menos cuatro características, digamos, por las cuales el lenguaje sería excluyente. Uno, porque invisibiliza a las mujeres, otro, porque reproduce estereotipos de hombres y mujeres que son transmitidos a la sociedad, otro, porque es androcéntrico, que bueno, podríamos incluso a veces encuadrarlo dentro del segundo, y otro, porque también nos reproduce este binomio de mujer buena, mujer mala, la santa y la puta, que tiene mucho que ver con la ideología patriarcal. Voy a explicar más o menos cada uno de ellos. ¿Por qué invisibiliza a las mujeres? ¿Por qué el lenguaje invisibiliza a las mujeres? Bueno, si aceptamos el binomio, que hombres más mujeres es igual a hombres, obviamente mujeres es igual a cero, en esta ecuación. ¿Qué es lo que ocurre con esta forma de hablar solamente en masculino, de ese masculino genérico? Que excluye la visión de las mujeres en la participación, excluye nuestra participación en la cultura, en el arte, en la sociedad, en el trabajo. Y es así. Imaginaos, por ejemplo, cuando escribes un libro, escribes un artículo, normalmente detrás viene la referencia bibliográfica, ¿verdad? Que es donde nos dice que autores y autoras hemos estado utilizando en nuestro trabajo. Bien, pues se ha visto que la mayoría de la gente tiende a pensar que esas, como siempre se escribe la inicial, apellido, coma, inicial, punto, ¿no? Tienden a pensar que es un hombre. Cada vez que es una cosa científica, claro, somos invisibles y parece que no participamos en este tipo de cosas. De hecho, ya son muchas las revistas, por no decir todas, todas todavía no, pero cada vez hay más que te piden que pongas el nombre, el nombre entero. Si es Alicia, es Alicia. Y si es Antonio, es Antonio, ¿vale? Para visibilizar a las mujeres. Y esto lo vamos aprendiendo a que no somos visibles desde pequeñitas. Yo, por ejemplo, mi hija Erika, con tres años o así, le digo, venga, que nos vamos al parque, que hay muchos niños. Claro, se me queda así. Y dice, bueno, ¿y hay niñas? Digo, ah, bueno, sí, claro, hay niñas. O sea, y luego me planteé, ¿cuántas veces va a hacer esta pregunta? Seguramente ya terminará aprendiendo que ella siempre está dentro de ese niño, ¿no? Y así lo vamos interiorizando, que no existimos. Por otro lado, genera confusión, pese a que, claro, los defensores de la Real Academia de la Lengua nos vienen a decir, bueno, es que es una manera de economizar el lenguaje y es una manera también de que no sea tan complicado, que ya digo que es complicado porque tenemos un proceso de aprendizaje que nos ha enseñado otra cosa. Pero yo creo que, sin embargo, vuestra propuesta genera confusión. Porque si yo, por ejemplo, digo, todos los espartanos eran educados para luchar desde que eran niños, ¿qué estoy diciendo? Aquí quién incluye. Estoy hablando solo de los niños, estoy hablando de los niños y las niñas, al final tenemos que decir que, claro, si conoces un poquito la cultura espartana, vale, si es para ser guerreros, efectivamente eran los niños, pero cuidaban mucho, por ejemplo, la preparación física de las mujeres y una de las actividades que hacían para esa preparación era la lucha. Entonces, ¿qué están diciendo con esta frase? Obviamente crea confusión. Si yo digo que muchos hombres se ponen en el levantar para fregar los platos, ¿de quién estoy hablando? ¿Entramos todas y todos? Solo entran los hombres porque como, claro, las mujeres fregan siempre normalmente, tradicionalmente los platos, pues estar hablando solo de los hombres, ¿no? Vamos, en general, genera confusión y muchas veces tenemos que especificar de qué estamos hablando. Si decimos exactamente hombres y mujeres o personas, sería mucho más sencillo. En segundo lugar, porque incluye una imagen estereotipada. La imagen que aparece muchas veces en el lenguaje es una mujer donde la mujer es dependiente, sumisa, débil, cuidadora, maternal, etcétera, etcétera, ¿no? Respecto, por ejemplo, a mujer dependiente y sensible, todavía está, bueno, y aparece en el diccionario el bello sexo que hace referencia a sexo débil. Sexo débil, conjunto de mujeres, sexo fuerte, conjunto de hombres. Por otro lado, es muy habitual también poner a las mujeres como en situación de minoría de edad, como incapacitadas, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos? Pues ha habido una tenta no sé qué y había mujeres y niños. Y ha habido una patera no sé qué, había mujeres y niños. Bueno, vale, sí, va. Bueno, yo lo de los niños y la niña lo entiendo, ¿no? Sí que son vulnerables, son menores, pero las mujeres estamos, yo creo, que al mismo nivel. O sea, cuando se ha metido en la patera sabía lo que hacía perfectamente, ¿no? Luego está el tema de la mujer que con ese estereotipo familiar, cuidadora. Yo he puesto aquí un ejemplo porque es que... Es los de Aldi, que el supermercado Aldi, esta Navidad, no las Navidades pasadas, pues hicieron una campaña así estupenda. Entonces, vale, hablamos siempre en masculino, pero cuando hablamos de estas cosas hablamos en femenino. A ver, dice, la Navidad perfecta es tener a toda la familia contenta, incluida a ti misma, vaya, a ti misma, ¿no? ¿Cómo vuelven a meter otro estereotipo entre polvorón y polvorón no sé qué hice y que no se olviden decirte lo guapa que estás, por supuesto, ¿no? Siempre piensas en todos, no en todas, solo piensas en ellos y no se te escapa un detalle que para eso eres madre. Dice, y sabes que cada día te parecen más a tu madre. Y a esta también. Y detrás de una gran madre hay otra supermadre. Dice, tenga la edad que tengas, si te ves apurada, siempre acudes a la misma persona, a tu madre. Y finalmente, y por supuesto también que se den cuenta que ha dejado la casa perfecta. Vamos, en femenino. O sea, esto es del año pasado. Sí, sí, aparte, habían puesto la imagen. Yo cuando se lo enseñaba a mi alumnado, lo ponía y tal. Hay una imagen de una mujer así, ¿no? Y es muy típica de los años así y yo decía, pues todo lo sé, no sé. Pero luego estuve buscando y era de Navidad, es de 2014, y dice, guau, no, o sea, que todavía estemos aquí y con esto, pues si esto no se necesita a mí que me lo expliquen, ¿no? ¿Por qué incluye una imagen estereotipada también? Porque normalmente también muchas veces en las conversaciones se dan cualidades distintas a hombres y a mujeres, a hombres normalmente relacionados con cosas como más elevadas y a mujeres con cosas más subordinadas. Por ejemplo, es habitual también un numeroso grupo de personas asistió a la inauguración de tal sitio, ellos expectantes ante la nueva directiva, ellas elegantemente vestidas. O sea, eso es, no sé, que estamos viendo ahí, pues que los hombres parece que tienen unas inquietudes intelectuales superiores a las mujeres. ¿Cuántas veces hemos visto hablar de la ministra que si llevaba el traje color manzana juega con los zapatos? Pues esas cosas no se suelen hacer con los hombres. También están presentes estos estereotipos de palabras que no tienen correspondencia con el otro sexo. Hay muchas palabras que se usan en la sociedad y que no tienen cuando es ella como es. Hay algunos ejemplos. Caballerosidad. Se dice de un hombre que se comporta con distinción, nobleza y generosidad. Y si yo me comporto así, ¿qué soy? No hay palabras. No hay términos. Hombría. Cualidad buena y destacada del hombre, especialmente la interés o el valor, que eso es muy varónico. ¿Qué podríamos decir? Femenina. Sería la otra parte, pero bueno, ya está masculino para eso, ¿no? Es otra palabra donde no encontramos nuestro lugar. Mujeriego. Aficionado a las mujeres. Ni decir qué pueden decir. Al revés, ¿no? O sea, ¿cómo se le dice a la mujer? Aficionada a los hombres. Puta. Por ahí vamos. Don Juan, seductor de mujeres. Tampoco, pues entramos en el mismo término, ¿no? Y luego las mujeres, por ejemplo, jamonas. Estuve buscando jamón, ¿eh? Dije, no hay jamón, no hay jamón. Dicho de una mujer que ha pasado de la juventud y es algo gruesa. Mujerzuela, mujer perdida, de mala vida. No hay hombrezuelo. Antes se había, yo recuerdo hace un par de años que también hice un análisis de esto y que sí estaba hombrezuelo, pero que era hombre poco, poco vistoso, ¿no? Pero no era de mala vida. Ramera, prostituta, ¿dónde está el ramero? Pues tampoco existe, ¿no? La tercera de las razones por las cuales el lenguaje sexista es porque incluye una perspectiva androcéntrica que coloca al hombre en el centro de todo, ¿no? Por ejemplo, en las profesiones es habitual que las profesiones de más elevado estatus se denominen en masculino y aquellas subordinadas se denominen en femenino. Limpiadora, piadora secretaria, juez, abogado, notaria. Los órganos sexuales asociados con lo bueno y lo divertido cuando es masculino o con lo mediocrino aburrido cuando es... Pues ya sabemos que yo también a veces lo uso. A ver, que yo digo que esto es lo que ocurre en la sociedad y lo que se refleja pero que en el fondo es que al final lo usamos, ¿no? Tener huevos, ser la polla, tener un par de cojones, tú eres un coñazo, ¿no? También, otra manera que es androcéntrica es porque sitúa a la mujer en el tratamiento también en diferencia con el hombre. El hombre son los señores y las mujeres son señoras o señoritas en función de dos cosas, ¿no? En función de su relación con el varón, si ya estás casada, pasas a ser señora, él ha sido señor toda la vida, bueno, bueno, desde que lo dijimos por primera vez y por razón de edad, con lo cual es también una manera de recordar a la mujer cuando ha perdido la juventud, que también es otra de las cosas que se machaca mucho cuando eres mujer y no tanto cuando eres hombre. Y hay una tercera en el colegio, la señorita, hay señoritos, ellos tienen título el profesor o el maestro, ella señorita. También incluye una perspectiva androcéntrica cuando se usa el femenino para descalificar y se dan alusiones tolerativas a las mujeres o a los varones, a veces se le dice a los chicos, comportamientos o actitudes que se le asignan femeninos para denigrar, ¿no? Esta es la típica frase llora como una mujer lo que no ha sabido defender como un hombre, que vamos otra vez a lo del valor y los valores masculinos. Cuando se dice va a cosas de mujeres, están las cosas de los hombres que siempre han sido tradicionalmente más elevadas porque se ocupaban de los temas de las políticas y tal, mientras que las mujeres pues eran cosas menos importantes. Y lo de tener la regla a mí me toca las narices, ¿no? O sea, además eso, parece que tienes la regla, perdona, ni todas las mujeres tienen ningún mal estado o ningún comportamiento extraño cuando tienen la regla, ni puede ser la única razón por la que yo esté con un comportamiento extraño, ni puede ser otra cosa y además lo está utilizando para doblegar una conversación, no te está interesando, a la vez que tienes la regla no sigo hablando contigo. Entonces, creo que utilizar eso pues suele ser bastante molesto. Luego está pues eso cuando se utiliza pues para denigrar. Juan es una nenaza que eso, o sea, o no llores como una niña, o sea, parece que ser niña o ser algo femenino siempre tiene esta connotación negativa, esa femenina cobarde frente al valor masculino, ¿no? Es una loca, Juan es una loca. Una loca es homosexual y entra con el tema de la sexualidad que vamos a ver también. Cuando se dice una loca a una mujer es que también tiene una vida sexual un poco depravada. No se usa tampoco de la misma manera. También porque se antrepone siempre el género masculino al femenino. Se habla de los hombres y las mujeres, los alumnos y las alumnas, los padres y las madres. Salvo, salvo, hay una excepción, damas y caballeros. Pero que ese es el tratamiento de este señor, a ese señor, y damas y caballeros. Esa es la excepción que hay. Todo lo demás normalmente es así. Y luego, por ejemplo, esa idea, cuando miras el, vas a buscar el diccionario y dices, camarero, abogado, pero si la va delante de la voz, alfabéticamente, se utiliza ese masculino, genérico y luego de ahí sale el femenino. Es como decir, el hombre existe ya y la mujer se hace con esto. Es un poco un simbolismo de Adán, prácticamente, se reproduce en estas cosas. En cuarto lugar, porque introduce en la mente colectiva el binomio mujer buena, mujer mala, la santa y la puta. Cantidad de palabras que hacen alusión a una conducta inmoral de las mujeres. Bueno, inmoral, a un serso libre de las mujeres, a una sexualidad libre, castrada. Estas todas aparecen en el diccionario, son así. Zorro, persona astuta, zorra, pone prostituta, pero no es prostituta, porque prostituta es la que cobra. Normalmente, cuando alguien le dice eres una zorra, no estás diciendo que tú estás cobrando, te está llamando puta, ¿no? Perro, hombre, tenaz firme y constante en alguna opinión, bla, bla, perro, prostituta. Fulano, persona indeterminada, fulana, puta. Uno cualquiera, un fulano, me engano, es decir, una persona indeterminada. Es una mujer de conducta moral o sexual reprochable. No dice puta, pero bueno. Golfo, pillo, golfa, puta. Buscón, el que gusta, buscona, puta. Hombre público, hombre que tiene presencia e influjo en la vida social. Supongo que si tenés esa política de mujer pública la hemos cagado, porque no se va a valorar igual. Hombre de la calle, hombre normal y corriente, mujer de la calle, mujer del partido, mujer mundana, estas dos no existen en masculino, puta. Pelandrusca. O pelandrusca, se puede decir de la otra manera. Prostituta, mujer de costumbres sexuales muy libres. Y claro, la cuestión es, ¿por qué ocurre esto? O sea, ¿por qué esa castración a las mujeres que tienen costumbres sexuales muy libres? Bueno, pues esto viene del patriarcado y de la propiedad privada. Es decir, la capacidad biológica de la mujer, su capacidad procreativa, suponía un desafío al varón que a la hora de dejar sus bienes a sus herederos debían de ser legítimamente probados. ¿Cómo se hace eso? Pues sometiendo a una desexualización a la mujer. Claro, y de ahí viene también el rollo este de la hipersexualidad masculina frente a la poco deseo femenino, porque una mujer tiene que tener en general, o así se ha pensado, poco deseo. Y cuando tiene mucho deseo, pues pasa a ser una puta. Y de ahí también el tema de la prostitución y el tema de que haya un mercado aparte para esa hipersexualidad masculina que no puede encontrar por vía normal porque ha castrado a las parejas. Y esto aparece en el imaginario social de muchas maneras, hasta hace cuatro días, ahora también, lo que pasa que no tan evidente, pues esto sería más sexismo social que sexismo lingüístico, pero esto lo han vivido mi madre, mi abuela, todo el mundo. Cosas como, esto salía en las revistas, si han tenido tres novios, déjala, o fue ligera en aceptarlos, o ligera en despedirlos, o la dejaron allá por incapacidad. La joven que pega o que sea con el novio da pruebas de posible infidelidad en el matrimonio, precisamente porque falta, por egoísmo, por interés, o por cálculo, o por inicio. En efecto, si ella falta, lo hace porque tiene una fuerte simpatía, porque es débil, o porque tiene segundos fines del matrimonio. Siempre fáciles de revelarse, aunque sea traicionando a la santidad de la familia. La mujer, el estereotipo también de familiar y castrada. Si una vez casada se encuentra con alguno que suscita en ella una fuerte simpatía y la tienta, siendo débil, resistirá, resistirá, si se vio en ocasiones semejantes, pero no fue corrompida. Esto ha sido el imaginario social que hemos estado viviendo hasta hace cuatro días y todavía se mantiene un poco esa idea de la puta y la santa, ¿no? La esposa y la prostituta, al fin y al cabo. ¿Por qué entonces no debemos de usar un lenguaje excluyente? Ya hemos visto, estábamos hablando de formar e informar. Pues estamos informando. Efectivamente, el lenguaje sexista. Vamos, yo lo creo. Porque construimos identidades excluyentes que nos enseñan que las mujeres estamos en un segundo plano. Porque refuerza el patio al cabo, que es esa institución donde el hombre tiene el poder sobre la familia, sobre la pierna, sobre todo, y le da una valoración subordinada y negativa a la mujer. ¿Y qué podemos hacer? Vale, ya hemos visto que el lenguaje sexista. ¿Qué podemos hacer para evitar un lenguaje sexista? Pues hay que formar en el uso de un lenguaje inclusivo. Para esto ya hay muchas guías. La universidad, la CGT también tiene, los sindicatos, el Ministerio de Igualdad, las comunidades, en fin. Hay muchísimas guías que he dicho que son bastante criticadas por otro lado. ¿Y qué nos vienen a decir más o menos estas guías? Pues que intentemos hablar evitando determinadas cuestiones, determinados vocablos que puedan ser o bien invisibles, invisibilizar a la mujer o bien dar estereotipos. Por ejemplo, usar genéricos. Pues en vez de los ciudadanos, en vez de los alumnos, pues hablaremos de la ciudadanía, del alumnado, etc. Ya digo que a veces tampoco hay que estar todo el tiempo ahí porque esto es un poco cansado, ¿no? Lo podemos relajar, pero si lo vamos usando, pues poco a poco irá entrando. Los hombres, pues los seres humanos, las personas, la gente. Usar también las dobles formas y barras. Pues vamos a hablar en masculino y en femenino y en femenino y en masculino, ¿vale? En vez de los afiliados a la CGT, pues hablaremos de los afiliados y las afiliadas a la CGT o en el lenguaje escrito porque obviamente no vas a empezar los as afiliados, as, porque queda bastante terrible. Y en padres, pues hablaremos de madres y padres que con esta me he visto yo en alguna de los colegios y yo lo flipo. Hay que usar, en lo posible, expresiones despersonalizadas. En vez de ir al jefe de estudios, pues vamos a la jefatura de estudios. En lugar de hablar de que los jueces se ven desbordados, diríamos que la justicia se ve desbordada. En vez de hablar de los usuarios, hablaremos de quiénes, de las personas que, ¿vale? También otra posibilidad es eliminar determinantes con sustantivos neutros. Si hablamos los periodistas y los artistas critican, pues periodistas y artistas critican, no hace falta poner los, las. Digo por aquello de la economía del lenguaje, porque claro, la historia de hablar de masculino es por la economía del lenguaje y hay muchas maneras de economizar el lenguaje. Por ejemplo, también a través del cambio de pronombres, en lugar de decir los que vengan primero, pues quiénes, ¿vale? Suprimir, simplificar. Si estamos hablando ya, estamos en el colegio y diciendo, pues este libro está muy bien, pues no hace falta a lo mejor que digamos a los niños. Este libro permite una más fácil lectura. Punto. Evitar el nosotros. Es que el nosotros se nos va mucho, a mí se nos va muchísimo. Pero es que, y claro, que nosotros ya, nosotros nosotras. pues sabemos que, nosotros sabemos, sabemos que, es sabido, se sabe, pero esto, esto es un trabajazo. Hacer referencia a actitudes y actitudes de las personas independientemente del sexo que tenga. O sea, me da igual que lleve un vestido elegantemente que, bueno, si no, vamos a hablar de la gente. Dar el mismo tratamiento protocolario a hombres y mujeres. Vamos a hablar de señor y señora. Si no, nos vamos a ver en estas tesituras de si ya has cumplido no sé cuántos años o no lo has cumplido o si te has casado o no. Y evitar, por supuesto, palabras misóginas. Es una cosa, lo de los chistes es muy gracioso. Vamos, que yo los cuento también, ¿no? Pero tú cuentas un chiste racista y si está en el mundo de la política ya te puede ir. porque no se puede, ah, puedes contar los chistes machistas que te dé la gana, por supuesto, eso no está condenado. Y en general lo que hay que decir es que los cambios en las percepciones dan lugar a cambios en el lenguaje y de la misma manera podemos presuponer que si cambiamos el lenguaje también podemos cambiar la percepción de la sociedad hacia una sociedad más justa y más igualitaria. Y nada más. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!